El príncipe Felipe de Bélgica se convertirá en rey el próximo 21 de julio. Ha dicho que es consciente de las responsabilidades que le quedan por delante, pero un día después de la abdicación de su padre, los belgas ponen en duda que esté preparado para ocupar el trono. Llegamos a las 7 y media de la mañana, muy buenos días. El ejército egipcio ha pedido a la población que renuncie a la venganza. En los deportes hoy tenemos Fórmula 1 con todo el mundo pendiente de los neumáticos, Javier. Y de la reunión que ha mantenido. Un grupo de inmigrantes que trataba de llegar a las costas de Melilla ha amenazado con arrojar al mar a dos niños y se lo impedían. Los menores de dos años fueron sacados por la borda de la embarcación por varios adultos. Es la primera vez que la Guardia Civil se encuentra con un chantaje emocional de este tipo en alta mar. Egipto vivirá hoy una jornada tensa y complicada. Los partidarios de Murcia han convocado para hoy un viernes de rechazo. Quieren denunciar así el golpe militar contra un gobierno que consideran legítimo. El ejército ha pedido al pueblo que dejen de lado las ansias de venganza, pero ha advertido que cargará contra los fieles de Mursi si amenazan la paz. El ejército contra José Bretón ayer era el turno para los expertos en telecomunicaciones. Han explicado al jurado qué hizo Bretón con su teléfono móvil el día que desaparecieron sus hijos. Dicen que calculó al milímetro lo que hacía, guardó llamadas, borró mensajes y desconectó las aplicaciones que podían desvelar su localización. Pasamos de forma más breve otras noticias de la mañana. En el canal de Sástago, en Zaragoza, ha sido encontrado el cadáver de un hombre cuyo vehículo pudo caer al agua a 40 kilómetros de distancia, en el municipio de Lanaja, en Huesca. Más noticias. El tercero público ha captado 4.000 millones en... Hoy en 42 minutos, repasamos ya los titulares de prensa. Distintas portadas hoy en los periódicos. Comenzamos por la razón que destaca el último informe médico de Letarra Bolinaga. Esperanza de vida, dos meses. Además... La de calor está aquí, se está haciendo notar, pero las temperaturas van a subir aún más, sobre todo el sábado y el domingo. En Galicia y Castilla y León, por ejemplo, el mercurio subirá a unos 4 grados. Ayer lo peor lo sufrieron en Badajoz y en Córdoba. A pausa ahora y enseguida Javier Alba les cuenta el ultimátum de los pilotos de Fórmula 1. Abandonarán la carrera el domingo en Alemania si los neumáticos vuelven a dar problemas y ponen en riesgo su seguridad. Además, un concurso de larga tradición que se celebra cada año con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos. El de comedores de perritos calientes. Veremos cuántas salchichas han engullido los ganadores en apenas 10 minutos. Y a partir de hoy, todos los días del verano, Laura Ferrer nos contará el tiempo que va. Ayer fue 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Y entre las muchas celebraciones hay una muy peculiar que se repite año tras año. Es el tradicional concurso de comedores de perritos calientes en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!